Templo de San Nicolás Tolentino 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 y se va padeciendo porque a él le gustaba la danza y son miles de personas que se conmemoran para partir de septiembre vienen miles de personas de Aguascalientes, Guadalajara, México Nos han contado que hace muchos años también se usaba mucho que vendieran danzas de Guadalajara Sí, todavía hace 3 o 4 años que vinieron danzas de Guadalajara, Tallagua vienen también Entonces son tradiciones que se han ido pasando de generación en generación de bailar, ¿verdad? Sí, sí. Pues antes aquí ya se acabó la danza pero las danzas, aquí había hasta 2 o 3 danzas ya se van a desaparecer, todos los de mi camada pues ya fallecieron, ya se me adelantaron y ya no más yo soy un chequeo ¿Y si le tocó ser danzante? ¿Puedes estar? Sí. Por muchos años, sí. Por muchos años le tocó ser danzante Sí. Entonces, así es amigos del cotorreo, aquí tenemos el testimonio del señor Jesús Padilla que nos hizo el favor de darnos testimonio. Gracias y acompáñenos para seguir escuchando más testimonios de las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.